Todo esto si me lo permiten porque me parece muy importante recordar que la Fiscalía de Sánchez ahora dice que no es terrorismo en los movimientos del tsunami con todo lo que aquello conllevó y que no encuentran ningún motivo para poder imputar a Puigdemont como terrorista. La Fiscalía ya se ha pronunciado en el caso tsunami democrático y ha presentado este viernes su recurso contra la resolución dictada el pasado lunes por el juez instructor Manuel García Castellón en la que citaba como imputados por presuntos delitos de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña Marta Rovira, entre otros. El Ministerio Público considera que los indicios para imputar a Puigdemont son insuficientes. También añade que la Audiencia Nacional carece de competencias para seguir adelante con estas pesquisas, por lo que deberían enviarse a los juzgados catalanes, ya que durante los cuatro años de investigación no se han encontrado elementos suficientes que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco de carácter terrorista de los hechos bajo sospecha. El pasado lunes, tras conocerse el auto del magistrado, fuentes fiscales ya indicaron que la acusación pública daría el paso que ha materializado este viernes, con la presentación del recurso de apelación dirigido directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Todo después de que el PSOE haya cerrado el acuerdo de investidura con Junts. Bueno, pues ahí lo tenemos, la Fiscalía de Sánchez. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo no creo que esto se haya votado. Y un ejemplo es que el hermano gemelo de Paje, socialista, dice desde los 18 años, se ha dado de baja. Y él probablemente votó a Sánchez. Como eso hay muchos. ¿Por qué? Porque han mentido. Muchos, pero no los suficientes. No, no, pero Luis, la realidad es que no hemos podido, o no sé qué, no hemos conseguido transmitir esto. ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que ha pasado en este mismo programa? Lo venimos diciendo unos cuantos, desde hace dos o tres años. Y eso en las calles también. Si alguien saca de la cárcel a asesinos, a criminales, a ladrones, pues probablemente de qué se va a llenar la cárcel. De lo contrario. Porque el que es un asesino y el que es un ladrón, lo que le molesta es el tipo de persona que tiene las ideas a las que ha asesinado. A las personas que tenían esas ideas y que las ha asesinado. El tío que ha robado, lo que no soporta es que haya un tío honrado. Entonces, no son palabras gruesas. Es la realidad. La realidad es que Otegi fue condenado por un secuestro. Y tiene pendiente juicio, o bueno, no juicio. Tiene pendiente una causa por ocho secuestros más y un asesinato. Eso es Otegi. Esto no son palabras gruesas. Es la realidad. Si no queremos ver la realidad, no vamos a poder solucionar los problemas. Lo que estamos es ante un golpe de Estado. Estamos ante la ruptura de la independencia judicial. ¿Por qué? Porque cuando el poder judicial es ostentado por el poder político, eso se llama dictadura.